Hola a todos, estamos en la asignatura de Fundamentos del Trabajo Social, que ya sabéis que es una asignatura del primer semestre del primer curso del grado de Trabajo Social, que es una asignatura muy de Trabajo Social, y vamos a empezar tema nuevo, lleva un ritmo bastante buenecito, ¿vale? Y le vamos a dar caña, voy a empezar a compartir con vosotros, bueno ya sabéis que es la tutoría número 5 del proceso que llevamos, voy a compartir con vosotros pantalla, y vamos a empezar, un momento que me sigue entrando compañeros y compañeras, a ver, admitimos, admitimos por aquí, vale, que no se nos quede nadie fuera. Vale, el tema es el tema 4, que es el tema de ética profesional y deontológica del trabajo social, ¿vale? Es un tema súper importante, no súper importante porque vaya a entrar más preguntas de este tema que de otros, sino a nivel ya nuestro formativo, ¿vale? Es muy importante porque marca una serie como de reglas de juego por las que nosotros nos regimos como colectivo profesional, y es muy importante también que entendamos ya no solamente las implicaciones que tiene, sino las implicaciones que tiene a niveles profesionales. Pensad que nosotros estamos sujetos a una serie de parámetros éticos y de un código deontológico que lo regula, que ahora lo estudiaremos, ¿vale? Que nos marca límites en nuestra acción profesional e incluso nos puede llevar en un momento determinado a tener que dejar de ser trabajadores sociales o que nos hagan una condena o que padezcamos una expulsión de un colegio profesional porque hayamos hecho algo que vaya contra ese código deontológico o hayamos actuado mal desde el punto de vista ético, ¿vale? Esto es muy importante. Es verdad que no se regula tan fuerte como, por ejemplo, yo qué sé, los códigos médicos, ya sabéis que el médico se equivoca y puede acabar en la cárcel o puede acabar expulsado. El trabajador social, si mete la pata, también puede acabar ahí, ¿vale? Es más difícil que acabe ahí, pero quiero decir que nosotros nos regimos también de manera muy rigurosa por unos principios éticos que marcan nuestra acción profesional, ¿vale? Entonces, vamos a intentar sintetizar lo más posible y aclarar lo más posible lo que os vais a encontrar en la lectura que vosotros hagáis del manual de la asignatura que además es bastante completito, es bastante completito. Vamos a dar unas pinceladas de algunas cuestiones que tenemos que tener siempre muy claras, ¿vale? Cuando hablamos de un tema de ética, lo primero que tenemos que entender son que son los valores, porque luego vamos a ver cómo intervienen, ¿vale? Los valores son, o el valor es algo que una persona o un grupo considera deseable, adecuado, positivo, útil y valioso. Por eso nosotros tenemos valores a los que aspiramos, valores que cuidamos, valores que promocionamos, valores que nosotros mismos vamos buscando, ¿vale? Porque son algo que para nosotros son muy importantes, son adecuados, son positivos, entendemos que es algo bueno. Fijaros, ya estoy utilizando un juicio de valor, bueno o malo, ¿vale? Pero que para nosotros es muy bueno, ¿vale? Entonces, tiene un valor y es un valor esencial que nos permite un acercamiento positivo a eso que sea, ¿vale? Es un principio que tenemos en alta estima y al que procuramos ser fieles en nuestro comportamiento. Cuando consideramos que algo es un valor y le damos ese sentido de valor, nosotros intentamos ser fieles con las formas que hacemos o nos comportamos hacia ese valor. Por ejemplo, yo entiendo que un valor muy importante para mí es querer a mi hijo, cuidar a mi hijo y atenderlo en todo lo que pueda. Se está entendiendo, si mi comportamiento se diferenciara de eso que yo considero un valor esencial, muy probablemente yo tendría un grave problema en muchas cosas de mi vida. Se está entendiendo porque entraría en disociación o en choque frontal con algo que para mí es un elemento fundamental en mi vida. Por eso le torbo la calidad o el concepto de valor, ¿vale? Muy, muy importante. En principio, de alta estima y normalmente nos intentamos comportar en asociación a ese valor. Valores tradicionales que todo el mundo lo va a entender. Por ejemplo, el valor de la libertad, el valor de la amistad, el amor, la cooperación, ¿vale? Son elementos importantes. Oye, ¿todo el mundo entiende los mismos valores iguales? No. Hay veces que tú puedes encontrar estudiantes que cooperan de una manera y estudiantes que no cooperan, ¿vale? Pues seguramente están jugando con valores distintos. ¿Los valores son iguales para todas las personas? No, para ninguna. Ostras, esto es un problema. Claro. Por eso somos tan interesantes los seres humanos. Entre otras cosas, porque tenemos valores distintos y le damos prioridades a los valores de forma distinta. Es más, puede ocurrir que un valor que para nosotros es centrar en una situación determinada... Un segundito, que hay alguien con el micro abierto. Ya lo quitamos. A una persona que tenga un valor determinado en un momento central de su vida, ese valor puede dejar de ser importante. Por ejemplo, un valor para mí muy importante, muy importante es... Pues yo no quiero quedarme con nada que no sea mío. Yo no quiero robar. ¿Se está entendiendo o no? Pero vale, pero ¿y si mi niño pasa hambre? Antes he hablado del valor de mi hijo, ¿no? Tú robarías... Yo robaría por mi hijo... Ostras, pues yo a lo mejor ese valor que era importante ya no lo es. Porque ahora mi hijo tiene hambre. No sé si me estoy explicando. Esto significa que los valores son flexibles. Pueden estar mediados por otros valores. Se entiende. Y además pueden cambiar por el tiempo y las circunstancias que nos acompañan. Esto también es muy importante. Y a los trabajadores sociales nos acompañan con nuestros usuarios y con nuestros clientes y con las vidas que ellos llevan. Por tanto, siempre estos elementos los tenemos que tener muy, muy presentes. ¿Eso significa que cualquier valor es bueno y cualquier cosa buena se está justificada? No. Significa que cambian. Punto. Ahora ya veremos a ver cómo interpretamos esto. Y aquí tienes un autor que se llama Schiller que considera que los valores rodean constantemente a las personas y que estos han de ser percibidos sentimental y emocionalmente. Y no mediante el análisis de la razón. Clasifica estos valores en cinco categorías. Por ejemplo, el autor habla de valores sensibles, valores de la civilización que tienen que ver con el entorno, valores vitales que son más centrales, valores culturales. Y ahí habría de grupos de valores estéticos, éticos, jurídicos, especulativos o incluso los valores religiosos. Los valores religiosos son súper importantes. ¿Vale? Hay gente que con los valores religiosos puede estructurar su moral. ¿Qué es la moral? La moral. Es otra cosa. ¿Vale? Cuando yo tengo un montón de valores, los junto y además estructuro un comportamiento en función de esos valores, lo podríamos llamar un sistema de valores. Todo el mundo tiene un sistema de valores. Ya hablamos de moral. La moral es el conjunto de valores personales que forman un esquema donde suele haber valores centrales y valores periféricos. Se va entendiendo esto. Yo tengo un sistema de valores donde hay unos valores que son mucho más importantes que otros. Todos son valores, pero no todos en el mismo grado y nivel. Se va entendiendo. Y yo, mi vida y mi comportamiento, lo voy a estructurar en función de ese sistema de valores. Esa es mi moral y mi moralidad. Esa es la moral. ¿Vais viendo? Estos esquemas se traducen en normas. Lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer. Lo que yo debo hacer o lo que yo no debo hacer. Si lo estoy enseñando, lo que tú debes de hacer, lo que tú no debes de hacer. Cuando tenemos niños lo tenemos súper claro, pero con el perro también. Se está entendiendo. La estructura de lo que se debe y de lo que no se debe. La demás la intentamos transferir, controlar y regular. Con lo cual estamos transfiriendo, por ejemplo, si estamos hablando de seres humanos, estamos transfiriendo nuestra moralidad a otros seres humanos. En función de lo que está bien, lo que está mal. Por tanto, lo que es un valor, lo que no es un valor. Un comportamiento asociado, un comportamiento no asociado. Puede haber premios y castigos. Y aquí ya metemos los sistemas educativos. Es fácil. Cuando nosotros hacemos algo más y alguien se da cuenta, fijo que o nos dice algo, nos da un cáteo, nos castiga, nos ponen una murta. ¿Vale? Pues esto es hecho. ¿Vale? En el caso de que sea un castigo. Pero también cuando hacemos algo bien y nos dan un abrazo, hacemos... ¡Oye, qué guay! Me han dicho que está bien, me han dado un abrazo, qué bien me siento. Un premio. ¿Vale? El conjunto formado por tu esquema de valores, las normas, los comportamientos, los premios, los castigos. Todo eso, que es el sistema, ¿vale? Es lo que hablamos de tu moral. Claro. ¿Cuántas morales hay? Pues no sé. ¿Cuántos seres humanos hay? Puede haber morales que se comporten de manera parecida. Por ejemplo, si yo cojo la moral cristiana, que tiene un sistema de valores, normas, comportamientos, premios y castigos. Vais viendo por dónde voy. Y todo eso lo comparten un montón de gente. Va a haber moralidades muy similares, por lo menos en determinados contextos. Vais viendo. Puede haber morales muy extensas o muy compartidas. Pero luego, al final, siempre imperará tu moral individual. ¿Vale? Porque tú vas a juzgar qué valores son más esenciales o menos esenciales. Por eso nos compartamos todos de manera distinta. En este hay un modelo que os viene en el libro, que es el de Colbert, que habla de los principios del modelo de Colbert. O sea, para explicar el modo en que las personas desarrollan su dimensión moral, Colbert se basa en un modelo del psicólogo, bueno, ya lo conocéis, la veréis ahora mismo en psicología evolutiva o del desarrollo, que es Piaget. ¿Vale? Este Piaget es un psicólogo que habla del desarrollo cognitivo y de la persona en fases, desde que se tienen meses, ¿vale? Hasta que somos adultos. Y todos los cambios que se van produciendo en esa fase, en ese transcurrir vital. ¿Vale? Pues lo que hace Colbert es que hace lo mismo, pero en términos de moralidad. Dice, este propone una teoría que explica el desarrollo cognitivo según diferentes etapas que el niño va superando a medida que alcanza unos hitos evolutivos. Así, al igual que el modelo de Piaget, Colbert desarrolla una teoría según la cual la persona va pasando por diferentes etapas para adquirir la dimensión moral. Para poder pasar de una etapa a otra es necesario que el niño alcance un nivel de cognición moral y un determinado nivel de complejidad y abstracción asiológica. Es decir, nuestra moralidad se va conformando, conforme vamos superando, vamos a llamarlo así, estadio o fase de desarrollo cognitivo y moral que nos permiten esa maduración, también podemos hablar de esa manera, moral. ¿Vale? Todo el mundo madura moralmente, eso no lo dice Colbert, pero yo digo que no. Nivel, habría como varias etapas, ¿vale? Primero, estaría el nivel preconvencional, así como son los nombres que le ponen los autores, ¿vale? El primer nivel es el preconvencional. Esta etapa transcurre aproximadamente desde que se nace hasta los nueve años. Como veis, en nueve años del primera parte de desarrollo del ser humano, jugolines, pasan un montón de cosas, casi todas las fases de Piaget pasan de los cero a los nueve años, más o menos. Y se caracteriza por juicios morales basados en la afectación individual. Es decir, la moralidad va en función de lo que a mí me afecta y de lo que a mí me incumbe y de cómo yo lo vivo, yo lo percibo, ¿vale? Es como una percepción egoísta, pero no, por favor, no estoy enjuiciando al sujeto, sino que su percepción es muy individual, ¿vale? Es decir, las circunstancias y acciones serán evaluadas en función de las consecuencias que supongan para la propia persona. Como veis, la parte moral está muy limitada con nueve años. Por eso, oye, ¿se pueden jugar por valores morales o acciones morales a los niños o a las niñas tan chiquititos sobre cuestiones que sean excesivamente importantes? Pues seguramente ni se están enterando ni tienen capacidad, según Colbert, ¿vale? Para tener una buena maduración moral. Tomar buenas decisiones sobre lo bueno, lo malo, ¿se están teniendo o no? Pero todo esto con muchísimas excepciones. Nivel, pasamos de fase. Nivel convencional, un segundo nivel denominado convencional, transcurre aproximadamente desde esos nueve años hasta la etapa adulta. Toma ya. ¿Vale? Bueno, Evaristo, pregunta del millón. ¿Qué es un adulto? ¡Buf! Pues no sé, porque aquí todo el mundo es joven hasta que le dicen que es viejo. Cuando es viejo, dice que no lo es. Entonces, ¿qué es el adulto? Pues lo que hay en medio, más o menos, se va entendiendo, ¿no? Pero técnicamente, técnicamente, yo siento que se ilusiona mucho, pero ya a partir de los 30 años, muy exagerado ya a los 30 años, se habla de adultez, ¿vale? Y eso te acompaña hasta ya la etapa de 60, según la OMS, 60 y más, ¿vale? Esto sería la adultez, pero en rango biológico, ¿vale? Esto tiene muchos matices también. Pero para que nos entendamos, entre los nueve hasta ser adulto. El desarrollo moral de muchas personas puede estancarse en esta etapa evolutiva sin alcanzar el tercer nivel, por lo que no puede establecer un final cronológico, sino cualitativo. Por eso decía, digo, hay muchas veces que no todo el mundo tiene por qué pasar por la misma fase, ¿vale? Aquí estaría el desarrollo convencional de la moralidad ya social, activa, etcétera, etcétera, ¿vale? De Colbert. Pero hay gente que se queda ahí y ya no va más. No necesita más o no se da en las circunstancias para que haya una siguiente fase en el desarrollo moral, ¿vale? Tampoco estoy enjuiciando, simplemente que ocurre. Nivel postconvencional. Es decir, esto va más allá de lo normal o de lo ortodoxo. Por eso se habla de convencional. Si en el nivel convencional el juicio moral se realiza con normas acordadas por todo el grupo social, el nivel postconvencional se caracteriza por el empleo de principios morales propios. Sin embargo, cuidado, la diferencia respecto al primer nivel es que los principios morales del nivel postconvencional buscan el bien común. Por eso digo que muy poca gente llega aquí. Además, en contraposición con el nivel convencional, en el tercer nivel los principios no han de ser coincidentes con la norma establecida. ¡Guau! Es casi una revolución, ¿vale? Mira, esta capacidad no viene en estos autores, pero sí se daba en otros manuales y se da en otros manuales de ética. Estaríamos hablando de aquella fase que va más allá de la moralidad. Si la primera es la egoísta, la segunda es la sociedad acordada, normas establecidas, la que nos permite vivir en sociedad, esta llega mucho más allá. Esta es la que te permite relativizar, ojo, esto que esto es muy complicado, ¿eh? Tu propia moralidad. Como la ley. La moralidad de uno es relativa, es cuestionable y puede que no sea importante, ni siquiera válida y a lo mejor hasta mentira. Sí, pero mucha gente llega a esto. No sé si me estoy explicando, porque es lo último que tú te cuestionas. Antes te cuestionas si la tierra es ronda o plana que tu moralidad, que es muy difícil, porque va contra tus valores. Recordad, todo lo que hacemos, pensamos, decimos, va a función de esos valores. Cuestionarse esos valores es cuestionarse una jarta de cosas. Esto es muy importante, por eso es tan difícil mover los valores, ¿vale? Cuando llegamos a nivel postconvencional estamos hablando de personas que lo primero que hacen es una interacción moral, y ya hablamos de ética, hablamos de otros procesos, ¿vale? Donde, de hecho, la ética es el estudio de las diferentes morales. Bueno, estamos ahí, en lo postconvencional. Donde la idea es ver si tu moralidad es tan válida como el que está adelante, que es diferente a la tuya. A lo mejor tú deberías de repensar tu moralidad, replantearte, y pueden ocurrir dos cosas. Una, que cambies de opinión en tu moralidad, o dos, que reafirme tu moralidad. ¿Se está entendiendo? No, no tiene por qué cambiar, simplemente ser capaz de cuestionarla. ¿Vale? Entonces puede ser muy reforzado o cambiar la moralidad y no pasa nada. Serás otro ser con otra moralidad. Pero yo digo que esto es más complicado, ¿vale? Vais a ver muchas moralidades, muchos sistemas de valores. Vais a trabajar con gente que no os vais a imaginar. Si trabajáis, imaginaos, yo qué sé, trabajadores sociales que se cuestionan mucho, mucho, mucho su sistema de valores y su moralidad y la propia naturaleza humana, los que trabajan en los sistemas penitenciales. Trabajas con población reclusa, te cambias muchas cosas, te replanteas muchas cosas. Te haces sentir muy chiquitita tu moralidad y tu manera de entender el mundo y la vida. No sé si me estoy explicando. No el viajar, que también hay, sino que trabajas con población, con sistemas morales muy diferentes a los que tú te hayas criado. Esto te replantea a nivel interior muchas batallas y muchas luchas. ¿Vale? Lo digo porque cuando habléis con trabajadores sociales que trabajan en pensiones, los sistemas de pensiones, de pensiones, de prisiones, os vais a dar cuenta de esto que yo estoy contando. Y ellos mismos lo van a contar. ¿Vale? Bueno, valores en trabajo social. Bueno, hay montones de valores que son transversales a las intervenciones. Os vais a encontrar los sistemas de valores que hay muchísimos. Por ejemplo, los de autodirección. Este valor está relacionado con la independencia en el pensamiento y en la toma de decisiones. Lo voy a encontrar por ahí en el libro. Esto está sacado del manual. Este valor se vincula a la búsqueda del dominio del medioambiente, lo cual se relaciona con la estimulación, la novedad o los retos vitales. El hedonismo, que es un valor que además mueve mucho al ser humano, que supone la búsqueda de experiencias afectivas positivas con las que obtener placer y beneficio personal. De hecho, nosotros se nos describen muchas veces como seres hedonistas. Es decir, hacemos cosas que nos proporcionen bienestar o placer. La seguridad, también muy importante, es la búsqueda tanto en el ámbito social como en el personal. Y así ansían obtener armonía, estabilidad social, familiar y física, buenas relaciones interpersonales y un orden social aceptado en contrato común o en acuerdo común. Pensad que estos valores se pueden convertir en necesidad de, ahí ya entramos en trabajo social, si no están satisfechas. Vais viendo por dónde voy. O sea, son valores centrales porque son aspiraciones deseables que si tú no las tienes bien se convierten en demandas o en necesidades. ¿Vale? Que no requieren determinados apoyos o determinadas ayudas. Por ejemplo, esta seguridad social, seguridad en las relaciones sociales. ¿Vale? Conformidad, la libertad, el espacio de otros limita, la apropiación. Por ello, la evitación del daño a las demás personas y a las normas sociales compartidas según la conducta de estos sujetos. ¿Dónde termina tu libertad? ¿Dónde empieza la libertad del que está delante tuya? Esto hay mucha gente que no lo entiende. Se está entendiendo, ¿no? Yo soy libre. Si tú eres libre hasta que te das con la libertad de otro. Entonces tu libertad tienes que pausarla. Conformidad. Esto, cuando trabajáis con grupos de integración o de gente violenta, lo tenéis que trabajar muy bien. O con adolescentes violentos en contextos de familiares. ¿Vale? A ellos van a herir mucho su libertad, su libertad, su libertad. Pero no entienden que la libertad tiene una limitación básica que es la libertad de otro ser humano. ¿Vale? Cosas de estas. Tradición. Es la expresión de la solidaridad, la singularidad grupada. Está relacionada con el respeto y el compromiso de las costumbres, ideas de la cultura tradicional. En este grupo de normas están tanto las normas y tradiciones impuestas por la cultura como por grupos sociales o religiosos. ¿Todos los valores de la tradición son válidos? No. Son valores de la tradición. Y ahora con eso jugamos. Oye, porque es que hay valores de la tradición que son xenófobos, van contra los menores, van contra la mujer, van contra las clases sociales. Tenemos que tener mucho cuidado. Y son tradiciones, son culturales, se está entendiendo. Oye, mira, es que aquí hay cultura en España que todavía están promoviendo la ablación de clítoris en mujeres. Y usted, como cultura que sea, aquí está prohibido. Es un delito. Si se le hace una menor, el que sea va a la cárcel. Se está entendiendo y se le retira la custodia del menore. Eso es súper importante. O sea, puede ser un valor muy importante en determinados contextos, pero que no son válidos ni son oportunos en otros. De hecho, puede ser hasta delito. El logro, la competencia para obtener recursos y aprobación social es la característica fundamental de este perfil. No obstante, tanto el logro como el reconocimiento buscado ha de ser dentro del cumplimiento de las normas. Siempre, ¿verdad? Ese logro, la aspiración. El poder. Si os dais cuenta, todos estos valores pueden ser necesidades, que pueden ser también conflictos personales. Esto de trabajo social lo puede trasladar de muchas maneras y lo podemos trabajar a niveles profesionales. Supone tener una posición social en prestigio y el control sobre la persona que pertenece al mismo ámbito micro y macrosocial. O sea, hay grupos sociales donde el poder se estimula, se propicia. Se entiende que es una virtud y esa virtud puede ser trasgresora de otros seres humanos. Por ejemplo, yo que sé, me voy a imaginar una clase social que le encantaría dominar a otros seres humanos económicamente, socialmente o políticamente. Y se cría en un contexto donde esos valores, desde muy pequeñitos, se les inculcan. Se está entendiendo. Puede entrar en confrontación con otros sistemas de valores. ¿Vale? Benevolencia. Parte de la necesidad de tener una interacción positiva con los otros para promover el bien del grupo. Se busca reforzar el bienestar de los demás y el contacto social frecuente. Este es un poquito más básico. O el universalismo, que surge de la necesidad de garantizar la supervivencia de las personas en el grupo cuando los recursos de los que depende la vida son escasos y compartidos. Por ejemplo, el poder y el universalismo tienen problemas. O el egoísmo o el hedonismo puede chocar con el universalismo. O sea, como veis, son valores que entre ellos se pueden pelear porque no encajan bien todos los valores. ¿Vale? Y va a depender de cómo lo resuelva cada persona. Por eso, a niveles profesionales, se intenta regular. ¿Vale? ¿Cómo se regula? Pues se regula con unos códigos de norma de base ética y moral. ¿Cómo se llaman esos códigos? Se llaman códigos deontológicos. Ese es el nombre. ¿Vale? Códigos deontológica. Bueno, nosotros tenemos... Bueno, hay conceptos generales de deontología profesional. ¿Qué es eso? El desarrollo y la profesionalización de las diferentes disciplinas ha tenido como consecuencia una mayor complejidad, ¿no? En las situaciones en las que hay que hacer frente y, por lo tanto, la variedad de herramientas para darle respuesta, pues, a eso que nos vamos enfrentando. Una de estas herramientas, que es súper útil y, además, muy importante, es un marco normativo que nos dice lo que está bien, está mal o cómo tenemos que proceder cuando se producen este tipo de situaciones. Esos son los códigos de ética profesional. También denominados códigos deontológicos que estamos explicando. ¿Vale? Son un instrumento de ética aplicada. Es decir, están hechos para resolver dudas o dilemas de corte o de tipo ético. Y se encargan de regular cómo debe ser la práctica profesional y qué se debe hacer en cada una de las situaciones que se contemple. Sin embargo, un código deontológico debe considerar los procesos de resolución de las situaciones dilemáticas, ahora hablamos de los dilemas, para ofrecer contenido y solución a cada una de las fases de resolución de sus dilemas. ¿Vale? Hay protocolos. El año pasado explicábamos como cuatro o cinco. ¿Vale? Ahora en el libro viene uno más fundamental que el que vamos a trabajar. Bueno, los códigos deontológicos. Han de recoger un contenido mínimo. ¿Vale? ¿Qué es lo que debe de tener dentro? Pues evidentemente. Definición, por ejemplo, de la persona beneficiaria de la acción profesional. Sobre quién recae. Quien no sea beneficiario no le cubre ese código deontológico o está fuera de ese código deontológico. Concretar los principios y valores fundamentales. Determinar los términos de la relación entre un profesional y un cliente. Por ejemplo, entre trabajadores sociales y sus clientes y usuarios. Si hay un médico, pues será el médico y los pacientes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estimar las competencias y capacidades profesionales para llevar a cabo las labores que se esperan. O lo que es lo mismo. Si tú vas a hacer trabajo social, tú tienes que ser un trabajo social que al menos cumpla X requisito. Que tenga tal formación, que tenga tal experiencia. Si no, tú el trabajo social va a ser muy regulero. ¿Vale? Va a hacer un mal trabajo social. ¿Vale? Por eso se habla de las competencias. Decidir los términos de relación entre los profesionales del mismo ámbito. Oye, yo me tengo que ver con un psicólogo. Yo le cuento todo, todo, todo el caso del psicólogo a la psicóloga. Y si me veo al médico y al portero de mi edificio, que es de servicios sociales, que por tanto pertenece a los servicios sociales, le puedo contar los casos que yo viviendo. Si, no, cómo, cómo, cómo sí, cómo no. Se está entendiendo. Te va a marcar una serie de pautas. Con lo cual tú te sientes también un poco seguro en lo que tú tienes que hacer. Y si me llama un juez, le puedo decir que no. Y si me llama un juez, le puedo decir que no, pero yo quiero decirle que sí, contarle más de lo que el juez me pregunta. ¿Lo hago o no lo hago? Fíjalo, ¿eh? Esto quiere decir que aquí hay tela marinera. Disponer los principios y vías de relación de los equipos profesionales con el resto de la comunidad. Y salvaguardar, evidentemente, la integridad e imagen de la propia profesión que regule ese código de otro. ¿Vale? En España. En España nos ordenamos nuestro código deontológico en España. ¿Quién lo lleva a cabo, lo defiende, lo argumenta y lo legitima? Pues, evidentemente, la entidad que aglutina a todos los profesionales de trabajo social de España. Oye, Barito, yo soy estudiante de trabajo social. ¿Yo tienes esa entidad? No, tú eres estudiante. A ti te aglutinan todas las facultades, universidades, se va entendiendo, centros de formación de trabajo social. O sea, cuando tengas el título de trabajador social, tú puedes entrar en el colectivo profesional. Y a ti quien te ampara, ética y de manera regulatoria, son tus colegios profesionales. ¿Quiénes los aglutinan a todos? Una entidad que se llama Consejo General de Trabajo Social. Esto ya lo tienes que aprender. ¿Vale? Es decir, ¿dónde estamos los trabajadores sociales en la calle? ¿Vale? ¿Todos? No, no todos los trabajadores sociales están como colegiados porque hay situaciones o contextos en las que no se exige, de manera obligada, la colegiatura. ¿Vale? Eso tiene mucho que ver con los procesos históricos. ¿Por qué? Porque muchas veces en lo público, por ejemplo, te ampara tu ayuntamiento, tu diputación o la consejería que sea, tu trabajo y el impacto que tengas responde a la entidad pública. En otros países esto no ocurre. Todo es el colegio profesional. No tienen mucha fuerza los colegios profesionales. Depende de los países, ¿no? Pero si no te han parado, no te han parado. También hay códigos regulatorios o normativos en esos ámbitos. Pero vamos, a nivel de trabajo social, hablaríamos del propio Consejo General. ¿Vale? En ese Consejo General de Trabajo Social y el código deontológico que lo arbitra, ven en la página web, lo tenéis en este libro, lo tenéis en todos lados, lo podéis buscar. Se va actualizando cada cierto tiempo. ¿Vale? Vais a encontrar todos los elementos importantes que un trabajador social tiene que respetar o tiene que afrontar en función de ser trabajadores sociales. ¿Vale? Los tenéis vosotros por ahí y sin ningún problema. ¿Cuáles son los principios generales? Todo esto que estamos dando son elementos que están vinculados al código o al código deontológico o se menciona en el código deontológico o son principios de intervención ética de nuestra profesión. ¿Vale? Los principios generales del trabajo social. Para nosotros son principios fundamentales del trabajo social la dignidad inherente al ser humano. Todo ser humano tiene derecho a ese reconocimiento de dignidad por el hecho mismo de ser ser humano. Y usted, que esta persona no es ciudadana de este país, a ti el trabajo social no te ha pedido papeles. Es un ser humano, sí, pues, todo ser dignidad inherente al ser humano. Y usted, es que este ser humano ha matado a otro ser humano. Sí, pero es que es un ser humano. Dios, a mí eso me cuesta más trabajo. Sí, pero es dignidad inherente al ser humano. Tú lo vas a meter en la cárcel, va a estar en la cárcel, pero tendrás que trabajar con él. Se está entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces, va a haber situaciones que esa dignidad inherente al ser humano, que la veamos muy fácil, no sea tan fácil. Porque nos cuesta el trabajo, porque está chocando con nuestros valores, nuestra moralidad, y nos hace daño. Y cosas que las personas que vamos a tener delante las van a expresar de una manera que nos pueden hasta destruir. Moralmente, o anímicamente, o a niveles personales. Entonces, tenemos que saber cómo lidiar con esas situaciones y tener cuidado. ¿Vale? Promoción de los derechos humanos. Evidentemente, nuestros actos tienen que ir en promoción de esos derechos. Promoción de la justicia social. Es decir, que es muy difícil esa justicia social, sobre todo dependiendo de los marcos donde nosotros estemos ejerciendo como trabajadores sociales. Son más o menos pro justicia social. Menos pro justicia social. Promoción del derecho de la autodeterminación. ¿Qué es esto del derecho de la autodeterminación? Pues el derecho de la autodeterminación es que cada persona, cliente o usuario mía, tiene derecho a negarse a hacer lo que yo diga. O quererlo hacer de otra manera. Pues claro. ¿Se está entendiendo? ¿Levar listos y excepciones a esto? Pues claro. Por ejemplo, un menor. Una persona que tenga retirada la capacidad de decisión por un juez. ¿Se está entendiendo? Esas personas, esto no lo van a hacer así. Aunque yo le puedo consultar, le puedo... Se está entendiendo. Puede tener en cuenta determinados factores. ¿Vale? Pero lo normal va a ser buscar la autodeterminación. De hecho, en trabajo social, una autodeterminación asegura de manera muy eficaz y muy eficiente una resolución de un caso. Si es de otra manera o impuesto, es más chunguí. ¿Vale? Mucho más difícil. Promoción del derecho a la participación. No es yo hago o yo ejecuto, sino conseguir que la persona usuaria o cliente sea copartícipe de la acción, protagonista de la acción. Esto ya es trabajo social, trabajo social. Pero es un principio nuestro. Por eso tenemos que estudiar una carrera. No es fácil. ¿Vale? Pero tenemos que ser capaces de hacer esto. Respeto a la confidencialidad y a la privacidad de las personas. Todo dato es valiosísimo. Oye, ¿qué datos debo de dar? No, la pregunta es, ¿a ti te gustaría que alguien diera un dato tuyo? ¿Qué datos tú consentirías que se dieran públicamente? ¿Qué datos querrías que sin tu consentimiento se enterase alguien de tu familia, alguien de tu vecindario, alguien del colegio de tu niño o un compañero de...? ¿Se está entendiendo? Es casi una lógica para esto. Pero aún así tenemos que ser súper rigurosos. Como la gente se lo saltaba y había problemas, se tuvieron que crear leyes de protección de datos. ¿Vale? O sea que ya además hay una ley que tiene normas y que tiene penas. Con lo cual tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Vale? Concepción de la persona como un todo. La persona no es una cosa aislada con un problema aislada. Es que tengo un caso de un toxicómano. Esa frase, trabajo social, no tiene sentido ninguna. Eso vale para algo que salga en la tele. Un comentario de una conversación de un bar. Pero un trabajado social, tengo un caso de un toxicómano. Esa frase en sí no tiene sentido técnico ningún. Porque no existe un toxicómano. La pregunta de un trabajado social, ¿qué edad tiene? ¿Cuánto tiempo lleva consumiendo? ¿Qué tipo de consumo lleva? ¿Cómo lo afecta a nivel laboral, a nivel sanitario que tiene? No sé. Ahí habría tanto que preguntar para ver la especificidad o la unicidad de esa persona y esa concepción del todo, que sería absurdo. ¿Vale? Por eso esa concepción la lleva el trabajador social siempre. Incorporar de seguir. Uso ético de las tecnologías y las redes sociales. Por ende, con la confidencialidad y la privacidad ya va incluido. Oye, Barito, ¿yo puedo explorar a mis clientes o a mis usuarios y buscarlos en Facebook? ¿Y buscar si están de vacaciones o no? ¿Pasa a ver si se gastan el dinero? Sí que lo puede hacer. Claro, ¿por qué no? ¿Te lo he puesto en público? Si nadie te dice que no. ¿Pero lo puedo difundir? No. Eso es delito. No sé si me estoy explicando. ¿Puedo contar algo? No. Tú no puedes contar nada. Yo que estoy muy gordo, ¿eh? Que es usar durante el 5. Estás confundido de profesión. Pero puedes divulgarlo. ¿Pero usarlo para algo para tratar con este usuario? Sí, lo puedes tratar. No puedes trabajar con esa persona. Claro. ¿Puedes hacer un bien para el usuario? Sí, sí. Tú lo puedes trabajar. ¿Vale? Tú puedes buscar información sobre la persona. De hecho, vas a buscar información sobre la persona porque le vas a preguntar al colegio. Le puedes preguntar trabajo social del centro de salud. Le puedes preguntar. Tú puedes hacer una búsqueda de información muy personal. En redes sociales también. Pero eso está regulado. La NAS, que es la National Association Social Work, y la FITS, que es la Federación Internacional de Trabajo Social, hace más de una década ya empezaron a regular el uso de nuevas tecnologías de redes sociales en Trabajo Social desde el punto de vista ético. O sea, esto se lo han preguntado los trabajadores sociales de que salió la primera red social. ¿Lo puedo usar? ¿No lo puedo usar a niveles? ¿Vale? Y hay una serie de limitaciones. Evidentemente, todo lo que sea trasgredir la propia lógica de difusión de datos, etcétera, etcétera, por ahí no podemos entrar. ¿Vale? Y, evidentemente, el principio de integridad profesional como integridad profesional. Es decir, todo lo que yo conozco dentro de mi profesión, pues no es mi profesión. Y ya explicaba que un Trabajo Social, si un médico puede utilizar su ciencia para hacer el mal o para matar a personas, la puede hacer. Sí, además lo sabe hacer. Pues sí, y muy bien. Pues un Trabajo Social también lo puede hacer mal. ¿Se está entendiendo? ¿Eso es integridad profesional o profesión del Trabajo Social? No. Eso es alguien que sabe cosas del Trabajo Social, las está usando de manera distinta. ¿Vale? De ahí, aunque tenga el título, no es Trabajo Social. Bien. Eso significa, a niveles operativos, tendremos como diferentes dimensiones. ¿Vale? Dentro. Una sería la dimensión, esto viene también en el manual, sería la dimensión teleológica. Cuidado con la palabra, que no es teológica, que estamos hablando de otra cosa, es teleológica. ¿Qué significa? Bueno, la teleología es un concepto de evolución donde algo tiene un principio, y un final. Y eso se llama teleología. Tú puedes tener una concepción moral teleológica, puedes tener una concepción histórica teleológica, o de evolución de la humanidad teleológica. Todo esto que estamos contando es evolución. ¿Vale? Es un análisis de los principios, valores y fines objetivos que guiarán nuestra acción profesional. Por eso tiene una finalidad, un sentido y una coherencia. Esa es la parte de la dimensión teleológica. Habría otra, que es la que estamos explicando, que es la deontológica. La deontológica es un código de normas y reglas que regula la acción profesional, y por eso se llaman códigos deontológicos, porque están en esta parte. ¿Vale? Pero, evidentemente, todo eso lo tiene que llevar a la aplicación. Por eso tiene una dimensión pragmática. ¿Vale? Que sería el modo en que realmente se ejecuta lo que hemos dicho de manera anterior, sobre todo el código deontológico, y la finalidad misma de los valores y principios que estamos aplicando. ¿Vale? Porque luego hay un montón de particularidades, un montón de excepciones, un montón de posibilidades que nos pueden someter a dudas, o que no sabemos si se ha hecho bien o se ha hecho mal, o que alguien puede entender que lo que nosotros hemos hecho algo malo y nos denuncia ante el colegio, por ejemplo, de trabajo social. Oye, ¿hay denuncias en los colegios profesionales de trabajo social sobre las actitudes de determinados trabajadores sociales? Sí, lo hay. Claro que lo hay. Por eso hay comisiones de ética, que yo estoy en algunas de ellas, que tenemos que resolver como si fuera un juzgar, si lo que ha hecho ese trabajador social o ese trabajador a las sociales está conforme o no al código deontológico. ¿Se está entendiendo? No más allá, que no es un juicio o un juzgado de instrucción ni nada que se le parezca. ¿Vale? Sino el marco mismo de la profesión. Pero claro, eso también está asociado a que la persona no tenga una responsabilidad civil o penal más allá de lo que se esté hablando. ¿Vale? Bien. Esa es la parte pragmática. Nuestro código deontológico. Código deontológico habla de diferentes cuestiones. Por ejemplo, cosas importantes. Las funciones del trabajo social. Dice lo que podemos hacer. Por tanto, lo que no es función nuestra. Pero bueno, lo que nosotros hacemos, evidentemente, funciones de información. Orientamos, formamos, investigamos, prevenimos. Muy importante la función de prevención. No voy a entrar en cada una de estas cosas porque podemos dar una clase nada más de cada uno de los términos porque son niveles de intervención y procesos de intervención asociados. Pero la prevención para nosotros es fundamentalísima. Los niveles de primaria, secundaria y terciaria que ya os daréis. ¿Vale? Muy, muy importante. Cuando hay alguien que está mal, lo que hacemos ya es una asistencia. Asistimos. ¿Vale? Realizar atención directa a personas usuarias, fomentar la promoción y la inserción social. ¿Qué es la promoción y la inserción social? No es lo mismo. Ni del EU. Promocional es alguien que está bien para que esté mejor y la inserción social es alguien que está ya fuera del sistema y lo que hacemos es insertarlo. No es lo mismo. Oye, cuando yo inserto también estoy haciendo promoción. Sí, pero primero tiene que insertar para promocionar. La promoción es elevar a otro nivel aspectos que ya son positivos. ¿Vale? Mediar. La mediación. Por eso nos formamos mucho en mediación, junto con, por ejemplo, los abogados. Los dos grandes colectivos mediadores en este país y fuera de este país, os lo puedo asegurar. Nosotros tenemos publicado varios manuales de mediación. Son la gente que se forma en derecho y los trabajadores sociales. ¿Por qué? Porque son los que más conflictos ven. Mucho, 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 mucho. Uno más en los temas judiciales, porque se pueden judicializar o que no lleguen a judicializarse. Ya hablamos de mediaciones judiciales y los conflictos familiares, sociales, vecinales. Eso puede, mediante un trabajador social, lo hace bastante bien. Planificar, que es muy importante. Es decir, nunca intervenimos de manera desordenada, improvisada, sino que detrás hay una planificación, una estrategia. Ocupar cargos de gerencia y dirección, en tanto que trabajadores sociales. Evaluamos. Es decir, todo lo que hacemos tenemos que saber el impacto que tiene. Si lo hemos hecho bien o no hemos hecho más. Y no le vamos a preguntar a alguien. Tendremos que hacer una buena evaluación técnica. ¿Vale? Supervisar. La supervisión es regular la acción profesional de otros trabajadores sociales o de otras intervenciones. Eso se llama supervisión. Uy, pues a mí me molaría mucho que alguien que sepa más o lleve más tiempo me ayudara cuando esté empezando. Bueno, pues eso técnicamente se llama supervisión. Y es muy importante. ¿Vale? Supervisar, asumir tareas docentes. Y, evidentemente, coordinar o coordinarse cuando se requiera. El código deontológico marca también una serie de herramientas básicas que utilizamos. Esto sin querer estamos dando otra cosa que no es el código deontológico. No es tan normas éticas. Sino elementos que el propio código establece como nuestra. ¿Vale? ¿Con qué herramientas solemos trabajar? Vamos a ver un tema específico de esto. ¿Vale? Entonces, voy a daros nada más los nombres, las cuatro cosas de cada uno de estos elementos porque luego hago un tema sobre soportes documentales e instrumentos básicos en trabajo social que son los que hacemos nosotros todos los días. ¿Vale? Uno de ellos son historias sociales que nos permite conocer la situación de una familia, grupo, pareja, lo que sea, además de manera evolutiva de un caso. ¿Vale? Es muy importante y tiene una estructura. Otro sería la ficha social. Nos permite coger los elementos básicos de identificación de un caso, pero también qué demanda, qué nos demanda, qué tipo de actuaciones se hacen, qué tipo de seguimiento se hace, cómo se coordina, cómo se deriva. Se llama una ficha social. ¿Vale? Esto es como la ficha del dentista, ¿vale? Pero nuestra, con todos sus habillos, todos sus detalles, todas sus cositas, con todos sus seguimientos de citas o encuentros que haya tenido con nosotros para que nos entendamos. ¿Vale? Es mucho más complejo que lo que estoy contando, pero lo vamos a ver. ¿Vale? Evidentemente nosotros tenemos una herramienta estrella en trabajo social, que es el informe social. Igual que el médico tiene el informe médico, el psicólogo tiene el informe psicológico, el trabajador social tiene el informe social. ¿Quién puede hacer informes sociales en España? Solo el trabajo social. Eso dice nuestro código, nuestra normativa. Si hay otros profesionales que hacen informes sociales, se llama intrusismo profesional, se les puede llevar a los tribunales. Esto es muy importante. ¿El trabajo social no puede? No, no puede hacer un informe social. Puede hacer un informe desde el punto de vista de la educación social, o educativo social, o de déficit educativo social, o de lo que sea. Pero la herramienta informe social y firmarlo, como trabajador social, que lo firma, se está entendiendo. Que lleva un diagnóstico con un pronóstico y un juicio técnico asociado. Fijaos, una herramienta muy poderosa. ¿Vale? Igual que el informe médico, por ejemplo. Y eso puede ir a un juicio, puede dar para una adopción internacional, una adopción nacional. O sea, es un informe muy importante. ¿Vale? Tiene unas reglas muy concretas de formación y de voz que las daremos nosotros. Y eso es nuestro. ¿Vale? Tiene escala de valoración social, que son instrumentos validados para medir cosas. Esos no tienen por qué ser específicamente nuestros, pero si son herramientas de valor para nosotros, pueden ser prestadas de otras disciplinas. Oye, mira, yo tengo una herramienta, por ejemplo, que me permite valorar la, una muy famosa, la dependencia. La dependencia, ¿cómo se mide? Por un sistema de escala, ¿vale? Que se rellenan con un S, ¿vale? Y el sistema de escala lo que marca es, a través de un montón de ítems que recoge un trabajador social, ¿vale? Hace una ponderación de peso y te da una puntuación. Esa puntuación al sujeto lo pone en un grado y un nivel concreto. Y en función del grado y nivel ya se le pueden dar X recursos que se estipulan. Se está entendiendo, pero hay una valoración técnica a través de escala. También la veremos un poquito, es un ejemplo, ¿vale? y lo denominamos proyectos de intervención. ¿Y cómo nosotros nos movemos? Nosotros nos movemos porque proyectamos un cambio, diseñamos un cambio. ¿Cómo lo hacemos? Planteamos a partir de una situación diagnosticada previa unos objetivos que nosotros nos planteamos y en el proyecto decimos cómo vamos a llegar de la situación A a la situación B. ¿Con qué recursos, con qué tiempo, con qué profesionales, con qué técnicas e instrumentos? ¿Vale? Ese diseño es lo que nosotros denominamos proyecto de intervención social. ¿Es único del trabajo social? ¿Es herramienta? No, pero es nuestro. Otros profesionales pueden hacer proyectos de intervención, pero lo harán desde su particularidad profesional. ¿Vale? Como menos para que veáis. Yo sé que estoy resumiendo mucha información, pero entiendo que lo vamos a ver en otros aspectos. El código deontológico tiene también los principios aplicados. Espera un momentito. Lo que vamos a hacer lo voy a intentar reseñar aunque ya se me acaba el tiempo para que los tengáis de referencia y los podáis leer. Principios del trabajo social. Muy importante. Sin querer hemos tocado ante los principios básicos. Principios activos de los individuos, grupos y comunidades en base al respeto. Aceptación de la persona, reconocimiento de sus características concretas y sus peculiaridades con lo que traiga, como sea, con las características que sea. Esto a veces es difícil. Hombre, pero yo no soy racista, a mí no me importa. No hay que decir, mira, sí. Pero a ti hay veces que a trabajadores sociales se le ponen delante una persona, a lo mejor con un perfil sin hogarista, que se le pone delante y le huele muy mal el aliento. Pero cuando yo digo muy mal es muy mal, muy mal, muy mal, realmente mal. ¿Vale? Y hay trabajadores sociales que son incapaces de hacer trabajo social. Se está entendiendo. O sea, realmente ya no es tanto el respeto a la persona sino conocer nuestras propias limitaciones. Y fíjate, esta ni siquiera ni es épica ni moral. Es una imposibilidad por el motivo que sea. Esa persona a un olor. ¿Se puede dar? Sí, se puede dar. ¿Vale? Y podemos encontrar personas que tienen un problema. Bueno, pues habrá que derivar a otro compañero o hacerlo de otra manera. ¿Vale? Pero se tiene que hacer. Superación de categorizaciones formadas por esquemas preestablecidos o lo que llamamos en el largo nuestro fuera prejuicio, fuera estereotipo. Muy importante. Mira, esta persona es musulmana. ¿Vale? ¿Y eso qué significa? No sé si me estoy explicando. O ahora que está hay tanto complejidad que israelí. ¿Vale? Es judía. Sí. ¿Qué significa? No sé si me estoy explicando porque todo lo que tú te imagines después y no conoces en el caso concreto de la persona son ideas preconcebidas. Tenemos que tener unas hartas de cuidado cuando ejercemos profesionalmente. Pero yo tengo mis opiniones o para ti. Son tuyas. ¿Me ha entendido? Inrespetables. Para ti son respetables. Pero cuando intervienes no te valen. Te entorpecen. Pero unas hartas. ¿Vale? Eliminación de juicios de valor de la persona de sus circunstancias y de las problemáticas asociadas. Individualización de la intervención profesional. Ya hemos explicado qué significa esa individualización o adaptación a cada sujeto, ¿verdad? Personalización del usuario. Promoción integral de la persona que supone tener en concepción global a la persona. Igualdad de oportunidades, derechos, participación, reconocimiento. El tema de la solidaridad. Sobre todo buscando acciones que luego tengan un logro en las sociedades más inclusivas. Fijaros como es transgredir más allá de la propia intervención. A quién impacta, a quién ayuda, a quién desayuda. El principio de justicia social que para nosotros es muy importante. Reconocimiento de derechos humanos y sociales, autonomía, autodeterminación. Si os dais cuenta, todas estas ideas las hemos ido lanzando pero ya vienen establecidas en el propio código. Responsabilidad y corresponsabilidad de quién? De mí. De lo que yo haga, de lo que haga bien y de lo que haga más y de lo que tenga que responder ante quien sea. Mire usted, que esta persona no ha recibido la ayuda. Sí, es que usted ha trabajado social. Sí, pero yo se la concedo. Sí, pero usted la ha echado fuera de plazo. Acaba de generar un impacto, un daño terrible a esa familia porque se la ha pasado por dos horas y la va a tener un año sin una ayuda económica. Trump. Usted, que es que perdí pinche el coche y no llegué. No. Da igual. Esa persona tú no has transmitado la ayuda. ¿Se ha entendido o no? Para que la dejaste para el último día. Tu responsabilidad. Nadie te dijo que tenía que ser ese día a esa hora. ¿Se entiende? Entonces tienes que tener mucho cuidado porque somos muy responsables de lo que nosotros hagamos bien pero también de lo que hagamos más. En ese sentido, vinculado a la coherencia profesional, ¿verdad? Asumiendo tu propia personalidad de idiosincrasia en la institución o en el contexto en el que tú estés ejerciendo y contextos que son muy amigables con el trabajo social y otros que son muy adversos para el trabajo social, ¿vale? Pues tendremos que torear y tendremos que seguir siendo trabajadores sociales. Miren ustedes, ¿verdad? Esto que es que yo me he metido en una entidad que es muy, muy, muy religiosa y marca mucho las maneras de trabajar, de no sé qué, no sé cuánto y hay veces que me parece que va contra la propia ética profesional. Pues es que tiene dos opciones. O te sale y te buscas otro trabajo o transformas tu trabajo o a ver qué es lo que tú estás haciendo porque lo que tú no puedes hacer es transgredir contra tu propia profesión y los principios básicos. ¿Se está entendiendo? He puesto un ejemplo, ¿vale? Pero igual que ese podría ser tropecientos mil. Colaboración profesional en el sentido de trabajo con la libertad y cooperación con otras profesionales tanto del trabajo social como de otras disciplinas. De hecho, nos debemos a esa colaboración con los límites y marcos que nos dé la propia normativa y la integridad referida a la existencia hecha de los profesionales de no abusar de la confianza que nos otorga el usuario y la separación entre las relaciones profesionales y la vida personal. Es evidente que es una relación profesional. Tenemos que tener una jarta de cuidado. Ay, es que me entré una gana de cogerle y darle un abrazo. Es que le ha pasado de más. Ten cuidado porque hay sitios donde tú haces eso a lo mejor tú te estás agrediendo ya no valores de la propia profesión sino a lo mejor tú te estás agrediendo otro tipo de ley y de normas haciendo sentir a la persona una jarta de incómoda de mal o de agredida esa persona. Entonces tenemos que tener una jarta de cuidado. Oye, ¿hay contextos donde es propicio dar un abrazo? Pues muy probablemente. ¿Hay trabajadores sociales? Pues seguro que lo dan. ¿Hay sitios donde lo normal es darlo? Pues sí. Por ejemplo, nosotros es verdad que tenemos centros o hay sitios donde se trabajan con menores, con niños chiquititos en viviendas tuteladas. Se está entendiendo el niño no entiende que tú seas un trabajador social que tenga un código deontológico. No sé si me estoy explicando. Es que está llorando que está caído y está conchado a la rodilla. Se está entendiendo lo normal es cogerlo. Venga, no pasa nada. Vamos a curarte. Asana, sana. Hay un contacto, puede haber un contacto. O sea, estos elementos que yo os voy contando va a haber muchos elementos que los puedan mediar o matizar. Pero estoy segurísimo que siempre vamos a saber cuándo sí, cuándo no, y de qué manera sí, y de qué manera no. ¿Vale? Etcétera. Bueno, el próximo día continuáis leyendo el código deontológico. Continuáis leyendo el código deontológico. Pero el próximo día vamos a trabajar, si os parece los modelos de resolución de los dilemas éticos y con eso pues terminaríamos el propio tema que no tiene mucha más complicación. ¿Vale? Bueno, dudas, he ido un poquito rápido, pero porque entiendo que son elementos que vamos repitiendo, si os dais cuenta, de manera bastante operativa en varios temas. ¿Vale? Con lo cual lo tendríamos que tener más o menos armonizado. ¿Dudas, problemas, cuestiones que se planteen sobre esto que estamos hablando? Por favor, en casa o aquí en el aula. ¿No? Ebarito. Sí, cuéntame. No, que te quería preguntar ¿de dónde sacamos los resúmenes tuyos? Los resúmenes, estos míos, yo los mando, os los mando en el foro, os los mando en el foro, en el aula virtual, os los mando por el correo también. Incluso, si en el correo que tenéis en el centro de la UNED, en el centro social de la UNED, recordad que tenéis un correo corporativo de la UNED, entonces cuando yo mando la información os llega ese correo. Si normalmente no veis ese correo, por lo que sea, que nadie lo ve, redireccionadlo a un correo de Gmail o un mail o uno que utilicéis más a menudo, ¿vale? Y os llega. Si no, de todas maneras, como muchas veces ponemos los vídeos en abierto, en los mismos vídeos también os pongo para que podáis descargar los materiales, ¿vale? Ok, muchas gracias. ¿A ti? ¿Más dudas o más cuestiones? ¿No? Bueno, pues nada, que paséis una muy buena semana y pilléis los días de fiesta, feliz Halloween, feliz día de los difuntos y que os cuidéis y nos vemos en una semana, ¿vale? Me despido. Hasta luego. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!